Cuatro organizaciones en el Cantón Generaleño que luchan por el bienestar animal llevarán a cabo una caminata el próximo sábado 17 de octubre. Saldrá a las 7 y media de la mañana del Parque de la Ciudad y llegará hasta las instalaciones de la Feria del Productor Generaleño. Los encargados de la actividad invitan a toda la población a hacerse partícipe y llegar con sus mascotas. Florio Conitrillo y Milena Elizondo, integrantes de la Comisión Organizadora, dijeron que esta es una oportunidad para llamar a la protección. Lo que nosotros deseamos hacer realmente es una marcha para concientizar a la población sobre el maltrato animal. Son aproximadamente 5 organizaciones que han estado trabajando en rescate, en recolocación de animalitos de la calle en nuevos hogares. Y hemos visto que ha ido creciendo este problema, es un problema de salud pública también. Entonces queremos hacer una conciencia en todos los pobladores de Pérez Celedón de que si se puede hacer algo por estos animales. De que si podemos trabajar con ellos, darles una nueva vida, rehabilitar a los que están enfermitos, recolocar a los que necesitan hogar. Y también hacer conciencia sobre la importancia de las campañas de castración, precisamente para evitar todos estos problemas que les mencioné antes. Bueno, desde hace unos 3 o 4 años nosotros hemos venido trabajando en el cantón con lo que son los casos de maltrato y abandono animal. Y hemos notado que existe mucha desinformación y el problema sigue y sigue y sigue y necesitamos cortar con este problema de raíz. Es un problema totalmente social y es del cantón en general. Entonces decidimos unirnos con los grupos que hemos venido trabajando en contra del maltrato animal. A esta actividad están todos invitados. Nos vamos a reunir en un costado, el costado norte sería del parque y vamos a pasar por las principales calles de la ciudad, llegando hasta la feria del agricultor. ¿Son perritos? Pueden traer cualquier tipo de animalito, lo que pasa es que los perritos son más fáciles de manejar, ¿verdad? Es más difícil manejar en una manifestación un gatito porque ellos sí se descontrolan un poco, pero si tienen a bien traer un gatito y ellos se acomodan bien con los perros, bienvenido sea, ¿verdad? La manifestación es en contra del maltrato animal en general. También hacen un llamado para que los vistan a los animales con trajes elaborados con material reciclable. Va a estar el grupo K9 de la Fuerza Pública haciendo una demostración, Facebook de Costa Rica una demostración de agilidad, que son, bueno, es un evento precioso lo que ellos hacen, unas demostraciones con sus perros preciosos, van a ver, es una feria de adopción también, ahí van a ver adopción virtual, una nueva modalidad donde usted puede ver los perritos de forma virtual y juegos para los perros, piscina y demás para que puedan venir con su perrito, hacen su pancarta. Por cierto, hay un concurso de quien pueda hacer su pancarta con material reciclado y la mejor pancarta, entonces esta tiene un premio. Igual los que tengan el gusto de hacer un vestidito para su perro, también de material reciclado, igual tendría un premio. Esta actividad se enmarca dentro del Festival Ecojoven que realizará el grupo DAPOIN en coordinación con la Municipalidad de Pérez Celedón. ¡Gracias!